El programa de la vida El programa de la vida Los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y zapucay Zambita, cueca y adentrito vamos ya Vivi lo nuestro Y adentrito vamos ya Buenas tardes país, estamos en el programa folclórico número uno por excelencia Vivi lo nuestro Nos encontramos ubicados en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires En el Museo Histórico del Transporte Carlos Gilner de Co ¿Qué tal me salió? Más o menos con el François Pero bueno Con grandes artistas Por supuesto que nos visitan en nuestro programa Y acá lo tenemos a Julio La Carrá y a su hija También que enseguida la vamos a presentar Muy linda la muchacha Así que bueno, Julito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paola? Pero una maravilla de volver a encontrarme Bienvenidos a Quilmes Y a este lugar que es punto de reunión Aquí los fines de semana Muchísima gente pasa a ver los carruajes Es un museo donde se han donado incalculables piezas De lo que han sido los carros, los carruajes Pero es una maravilla lo que hay Es un lugar hermosísimo Donde viene muchísima gente los fines de semana Mirá vos Me alegro que hayan elegido este lugar Siempre estamos buscando lugares Para poder difundirlos Porque a veces uno también Desde el interior Viene a la provincia de Buenos Aires Y se da cuenta con tantas maravillas Que tiene todo nuestro país en general Así es Y acá en Quilmes No solamente esto Tendrían que también ir a La Ribera Que también es un lugar de ensueño Para convocatoria de toda la gente Acá los fines de semana Lo vamos a tener en cuenta Claro Contame ¿Con quién estamos? Estoy Estás con mi hija Florencia Que también cantora Mirá vos O sea, hija de Tigre Que el año pasado Sacó su disco Chica Violeta Y quise que estuviera con nosotros aquí Porque ella es nacida acá en Quilmes Y bueno, vamos a cantar un tema dúo también ¿Qué temita van a interpretar? Vamos a hacer un tema del cuchile y zamón La samba del carnaval Se me apura fiesta con la samba del carnaval ¿Cómo está Flor? Muy bien Muy buenos días ¿Qué se te da por cantar así con el papi? ¿De principio ya comenzaste con la música? Sí, desde chiquita Bueno, vivíamos en un ambiente de mucha música En mi casa, mi abuela La madre de mi padre Mi hermano también Y somos una familia que nos gusta cantar mucho También en las reuniones familiares Y fue así como una cosa muy natural Y eso siguió Y bueno, lo elegí como profesión también Buenísimo, Flor Bueno, muchos éxitos, Flor Para tu carrera Para vos, Julito La verdad que siempre ha sido un placer Poderte tener acá con nosotros Compartir tu repertorio Junto con toda la gente del país Así que bueno, nada A ustedes simplemente los invito A ver a Julio Lacarra y a Florencia Vengo del olvido Toro serrano Por ver si mato pena Carnavaleando Por ver si mato penas Carnavaleando Me anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Carnavale, carpero La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Quiero bailar la zamba Los dos solitos Para trampearte el alma Conmigo al dicho Para trampearte el alma Conmigo al dicho Tu pañuelito blanco Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavale, carpero La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Olor a pasto verde Ay, qué fragancia linda Andar por el verano Muchacho todavía Trepar el árbol alto Mirar la tarde limpia Y regresar a casa De descubrir la vida Vivían los abuelos En un tiempo sin prisa Que daba el horizonte Muy lejos todavía Hacerme carpintero Pensaba cuánto grande Y hallar en la madera La veta de mi padre Después se vino en hombre Para inventar mis días Y se quedó el muchacho Sin una despedida Y crecimos con el tiempo Luchando con la vida Y olor a pasto verde Hoy siento todavía Amigos de la infancia Doblaron en la esquina Tal vez no habrá regreso Para un camino de ida El chochi por la muerte Se fue con tanta vida Y nos quedamos solos Y nos quedamos solos De infancia dolorida Después se vino el hombre Para inventar mis días Y se quedó el muchacho Y se quedó el muchacho Sin una despedida Y crecimos con el tiempo Luchando con la vida Y olor a pasto verde Y olor a pasto verde Linda Linda Queridos amigos Así finalizamos el primer bloque De nuestro programa Ustedes por favor No se olviden Como siempre De comunicarse A info Arroba Vivilonuestro.com Punto ar Ya volvemos Cuando venga a Salta Lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I Nuestras habitaciones Tienen todo el confort Y sus magníficas vistas Son solo el principio De una estadía Inolvidable Los huéspedes Cuentan con cocina internacional En sus distintos restaurantes Además de un health club Espacio que combina Alta tecnología Y personal especializado Dispone también De cinco modernos salones Hotel Alejandro I Lo esperamos En Valcarce 252 Salta Este año Redoblamos el esfuerzo Por un gremio mejor Porque cuando El aporte de los trabajadores Vuelve a los trabajadores Todo es posible Putgra Unión de trabajadores Del turismo Hoteleros Y gastronómicos De la República Argentina El gremio que sirve Seguimos con más Vivir los Nuestros Y ahora Nos han venido a visitar Nos han venido a visitar Gente nueva Gente que Quiere cantarle Para todo el país También Y en esta oportunidad Un conjunto Llamados Martínez Santillán ¿Cómo estás papá? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Buenos días a todos Un placer nuestro Tenerlos a ustedes El placer es nuestro El placer es nuestro Bueno, no Quería presentarme Dale Primero presentar a Pablo Santillán Guitarra Primera guitarra Y violín Del grupo Y vos Bien Daniel Martínez Mi papá En guitarra base Y vos Y quien les habla Andrés Martínez Vos y bombo Mirá vos que lindo Eche el papi ahí Que te acompaña La familia Está bien Yo también comencé igual Te digo, ¿no? Pero él se incorporó Al último O... No, en realidad fue Nosotros con Pablo Veníamos de una formación anterior Y bueno Se disolvió la formación Y bueno Decidimos Papi vení Claro Vení a darnos una mano Toca la guitarra Toca la guitarra Y canta Sí, sí, sí Tercera voz en el grupo Bueno, contame algo así Resumidamente Digamos lo que es el grupo Bueno, estamos Hace dos años y medio Más o menos Aproximadamente Formados Y bueno Venimos tocando La verdad que Me dijiste que tenías un disquito Tenemos un disco Que ya salió Hace más o menos Un año y medio Pablo Y bueno Dedicado Se llama el disco Porque está dedicado A un hijo de Pablo Que falleció Y a mi mamá Que también falleció Así que Le dedicamos ese disco Era muy Este... Necesario Dedicar ese disco Hace falta, ¿no? De pronto Eso Esos Sí, aparte Es como que Los fans del grupo Ah, los fans del grupo Entonces es como que Fue un homenaje a ellos Mirá vos Bueno, la verdad que es un placer En serio Tenerlos acá Ustedes me dijeron que son de Verazate Verazate No soy Ni siquiera el eco De un canto de un canto perdido Que la noche Que la noche aquella Nadie le importa De mi atardecer Total Y huellas de nadie Todos la caminan Pero no la ven Total Y huellas de nadie Todos la caminan Pero no la ven A mí A mí Me puso la vida Me puso la vida Con una plegaria Que escucho Y así Sabiendo que es mía Con otra picada Mi monte se abrió Y así Sabiendo que es mía Con otra picada Mi monte se abrió A Dios Le digo al silencio Que llevo guardado Por ley y verdad Mi voz Será el río seco Que el hombre sediento Lo maldecirá Mi voz Será el río seco Que el hombre sediento Lo maldecirá Gritar Y gritar ¿Para qué? Si a nadie le importa De mi atardecer Total Mi huellas de nadie Todos la caminan Pero no la ven Total Mi huellas de nadie Todos la caminan Pero no la ven Que rica la separada De la Sara De la Sara Figueroa Jugosas de pierna abierta Como quien prueba Una gloria Un hombro de mi tierra Del querido Tucumán Picantes o suavecita Como las quiera probar Un horno de barrio Un horno de barrio y leche Que dan un gusto sabroso Un sabor Ranchito humilde Bien pobre pero Dichoso No hay nadie Que cuando pruebe No quiera comerse a diez No quiera comerse a diez Si escuchan esta sanguí Seguro crean de que Coma que coma las empanadas Cómese un vino pa' compañías Cómese uno Cómese dos No le mezquine a su corazón Coma que coma las empanadas Tómese un vino pa' compañías Cómese una Cómese dos No le mezquine a su corazón Cuando en fama ella concursa Es una fiesta de todas Seguro que usted no sabe Que Doña Sara es campeona Es la madre tucumana De gente y la tradición Haciéndolas empanadas Como una deuda de honor Un sueño y una esperanza Se la guardada en su escritura Conmigo de la colonia Cuando asomaba la patria Y renace entre las manos De nuestra amiga inmortal Que viva Doña Sarita Por muchos años Y toras Coma que coma las empanadas Tómese un vino pa' compañías Cómese uno Cómese dos No le mezquine a su corazón Coma que coma las empanadas Tómese un vino pa' compañías Cómese uno Cómese dos No le mezquine a su corazón Seguimos acá en el Museo Histórico del Transporte Y precisamente estamos en la compañía de la directora de Red de Museos La señora Silvia Durá ¿Cómo estás, Silvita? Hola, muy bien Muy bien, te festejo acá con muchos músicos Hay música en el museo Nuevo para vos, esto no creo No, no, ¿qué cosa? La música, la música dentro del museo No, 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 la música dentro del museo siempre está presente Siempre hay festivales Siempre hay baile en el museo Hubo programas de baile durante todo el verano Festivales también de canto Ustedes como funcionarios, digamos, en la parte cultural Me imagino que hacen varias actividades, ¿no? Con esto Y además, digamos, con todas las maravillas que tiene hoy en Quilmes Acá para disfrutar Es maravilloso el museo El museo es, la verdad que es impresionante Porque tiene un parque muy grande Que se disfruta mucho el parque Con juegos y, bueno, y con el sol de todos los días Además, todos los domingos hay títeres Y después hay actividades especiales que tenemos desde el museo Nosotros desde principio de año Hicimos una actividad con los bibliotecarios de todo el municipio Para conocer los museos de Quilmes Y, bueno, también vienen muchas escuelas al museo Sobre todo, mucho, mucho para el 25 de mayo y 9 de julio Pero durante todo el año vienen las escuelas a hacer las actividades El museo tiene una particularidad Que, bueno, es un museo que tiene una colección Que es una colección de carruajes Y que nosotros para contextualizarlo Le pedimos al director de tradicionalismo Que diga a los que cuente Digamos que la descripción de los carruajes esté en verso Ah, mirá, qué bien Más dinámico Sí, entonces nosotros a los visitantes Les pedimos que ilustren esos versos Y con esas ilustraciones y esos versos Hacemos libros de construcción colectiva Que nosotros llamamos así Porque usamos, digamos Todos los visitantes son ilustradores Y aparte es... Recreativo para los niños Totalmente, sí Y aparte es, bueno Uno hace ese recorrido buscando las individualidades De esos objetos escultóricos Que son los carruajes Pero también se habla de cuestiones Más contemporáneas como la energía El uso de la energía Mirá vos El uso de los carruajes El uso de las distintas cosas ¿Y ahora, qué clase de carruajes tenemos acá, por ejemplo Para disfrutar de este museo? Bueno, la colección de carruajes que hay acá Es una colección que formó Carlos Ginley de Cur Y que donó al municipio, digamos Donó este predio con su colección del carruaje Hay colección de arnéses también En otro salón Y hay algunas colecciones Estos son carruajes que tienen distintos usos Que han tenido distintos usos Que algunos son de fabricación extranjera Y algunos son de fabricación argentina ¿Todos fueron usados acá en Argentina? Algunos sí Pero en realidad son unos carruajes que se usaban de colección Inclusive parte... Te he visto allá uno que tiene de la cerveza El carruaje es cerveciero Bueno, ese sí Está bárbaro Yo lo quiero llevar para exponerlo a mi casa, Silvita ¿Tenés lugar? Si tenés lugar... Los carruajes no salen del predio Bueno... Hay carruajes que tienen un uso más popular Estos han tenido un uso... Bueno, hay carruajes que nosotros vemos con los chicos Y con los visitantes Esta cuestión de los que andaban por el barro Los que andaban en la ciudad Que tienen características distintas El carruaje cartero Una diligencia Así que... Tienen formatos muy interesantes Me encantó Te digo que a mí me encantó Viniendo de la ciudad de Salta Encontréme con este museo Maravilloso La verdad que nunca... Me imaginé que había tantos carruajes Ojalá en alguna oportunidad La traiga también a mi gorda Para que vea esto Es una maravilla Sí, tiene que venir La verdad que nosotros Invitamos a todo el mundo A que venga Y no solo a este museo Sino a los otros museos de la red Enseguida vamos a hablar de eso Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte Y seguimos con más Vivilo Nuestro Y con la señora acá Que nos va a guiar Sobre el asunto de los museos Ya volvemos Federación de Trabajadores del Tabaco De la República Argentina Obra social del personal De la industria del tabaco El mejor servicio y atención Para sus afiliados Hotels Campos recreativos Clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Seguimos acá en el programa Folclórico número uno Por excelencia Viví lo nuestro Y seguimos continuando Porque nos hemos quedado Muy enganchados Con toda la información Que nos está brindando En esta oportunidad Acá Silvita Dura Así que bueno Simplemente Yo quería preguntarle Acerca de Quilmes Sobre los otros museos Porque vos tenés una red De museos La cual manejás Bueno Esto que un poco Que vos decís Vivir lo nuestro Tiene que ver un poco También con que En cada espacio En cada museo Nosotros buscamos esto Como trabajar Y reflejar la identidad Quilmenia O reflejar Y todos los museos La idea es Que el visitante Sea parte del museo Entonces Esta red Que está conformada Por cuatro museos Uno es este El Nodo Es el Museo Histórico Regional El Museo Fotográfico Y el Museo de Arte Todos ubicados En distintos barrios quilmenios Hay dos En Quilmes Centro Uno en Bernal Y otro que es acá Que es el Museo del Transporte Donde estamos nosotros Que es Quilmes Oeste Bueno En los cuales también Hacen distintos tipos De eventos Festivales Han llegado a lograr Digamos En los museos Porque acá Tenía un predio maravilloso La cantidad de músicos Y salteños negros Que te voy a montar Acá Es impresionante Lo que te puedo hacer acá Bueno No me gusta el permiso Después no sé Si lo vamos a tener Pero bueno Hay permiso Hay como Mira Los lugares son Los museos Son municipales Y son estatales Y son de gestión pública Entonces Nosotros Lo que promocionamos Es eso Que la gente Venga a hacer cosas Y que la gente Se venga a expresar Que digamos Que los espacios Estos de los museos Que los museos Convoquen Para un ocio creativo Lejos Digamos Empezar a alejarnos Del consumismo Y otros modos Digamos Y otros modos De consumo Y alentar el consumo Cultural Del desarrollo cultural Entonces Un poco por ahí Así que En todos los museos Alentamos A que el visitante Hable A que el visitante Cuente la historia Y que la historia De Quilmes Sea contada A través de los quilmenios Eso es un poco eso Los quilmenios Y los que habitan El territorio Que no han nacido En Quilmes Pero que si Habitan Quilmes Y entonces Todo parte De una misma historia De una misma Exacto Sí De la misma historia De Quilmes De Quilmes Así es Bueno Nosotros acá Con Silvita Nos los invitamos A todos ustedes A ver el siguiente artista Se quedan ahí Hijo del sur Basto territorio Fogón y llanura Es la huella La huella del amor Mi longa corralera Triunfo del corazón Malambo de mi tierra Hijo del sur De apasona y canto Soy de Buenos Aires Provincia La que amo tanto Hijo del sur Pampero venino Relincho lejano Toma de potros Ariscos Cosecha y luz Bombu y horizonte Memoria guardada Por gauchos Y payadores Nací en el esplendor De un sublime paisaje Estrella, luna y sol Girasol y trigales La huella del amor Mi longa corralera Triunfo del corazón Malambo de mi tierra Hijo del sur De apasona y canto Soy de Buenos Aires Provincia La que amo tanto Más paisaje Más paisaje, más cantores Se arriman a nuestro programa Y en esta oportunidad La gente que vino a visitarnos Desde el sur de Santa Fe Precisamente de Rufino El señor con todos ustedes Un gran cantor El señor José Palacio Cuando me vaya El señor José Palacio Yo le pido Un imposible Pero hermoso Y tan profundo Que se transforme En un árbol Mi alma entera Y tan profundo Y tan profundo Y tan profundo Que me ocupa Que me ocupa Que los gurises Con las rondas Me cercaran Y los que se amaban Y los que se amaban Cumpliendo la promesa Dejen sus nombres Cual recuerdo En mi corteza Y aunque me duela Con cuchillos Me tallaran Y cuando Troce mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Se dedique A hacer guitarras Para estar junto A mis amigas De las farras Con una acordeona Y un rasguear El chamamecero ¡Vamos, Diego! Que se transforme En un árbol Mi alma entera Para calditos Calurosos Del verano Bajo mis ojos Están Mis paisanos Como una aposta Que me ocupe Quien lo quiera Que los gurises Con las rondas Me cercaran Y los que se aman Cumpliendo una promesa Dejen sus nombres Cual recuerdo En mi corteza Y aunque me duela Con cuchillos Me tallaran Y cuando Troce mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Se dedique A hacer guitarras Para estar junto A mis amigas De las farras Con acordeona Y un rasguear Chamamecero Chamamecero Aquí canta Un caminante Que muy mucho Ha caminado Y ahora Vive tranquilo Y en el cerro colorado Cargo mis compras Al viento Por donde quieran Que voy Soy árbol lleno de fruta Como plantita Y misto Otra Cuando encillo Mi caballo Me largo Por las arenas En la mitad Del camino Ya me he olvidado De las penas Camine a gas Antelena El churqui Rayo cortado Rimpado Como mi pago Y becerro colorado A la sombra De unos tan En el sentido De un repente Con la mesa Que decía Eso sigue Que viene Gente Te voy A dar un remedio Que es muy bueno Para las penas La cita De Ivana Macho Me cuesta Con su abuela Chacarera De las piedras Coyita Como ninguna No te metas En los montes Y no ha salido La luna Camine a gas Antelena El churqui Rayo cortado No hay pago Todo el impacto Viva el cerro colorado Gente linda Me queda simplemente Que invitarlos A la provincia De Salta Precisamente A Urquiza 709 Sanguchería Tu parada No te olvides Como agüita Que pasa Un verano cualquiera Me entregué a tu calor Sin pensar que este amor Paola Arias Contrataciones Arias Producciones 0387 154 043 002 Y 422 5387 www.paolarias.com.ar Cuando venga a Salta Lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I Nuestras habitaciones Tienen todo el confort Y sus magníficas vistas Son solo el principio De una estadía Inolvidable Los huéspedes Cuentan con cocina internacional En sus distintos restaurantes Además de un health club Espacio que combina Alta tecnología Y personal especializado Dispone también De 5 modernos salones Hotel Alejandro I Lo esperamos En Valcarce 252 Salta Soy Javier Jiménez Y desde Salta Este nuevo material Porque cantor he nacido Vivilo nuestro Hotel Presidente Perón Atención preferencial Restaurante Máximo confort Habitaciones con aire acondicionado Jacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón del barrio Congreso Hipólito Yrigoyen 1940 Buenos Aires E-mail Reservas Arroba Perón Hotel Punto com Puntuar Cuarto bloque En esta tarde Maravillosa Que nos ofrece La ciudad de Quilme Provincia de Buenos Aires Acá con la presencia Hay grandes amigos Años Años Cuando estuvimos por aquellos años De la Chacarata Santiago Este hombre Era la primera guitarra De ese famoso Ñato Gramajo Así que bueno Con ustedes La clave Santiago Y mi amigo Rodolfo Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Paulita Pero una maravilla Estamos siempre jóvenes Nosotros Te das cuenta Y más con esta juventud ¿Y el lifting? Ahí está Cada vez nos hacen sentir más jóvenes ¿Cómo estás papi? Bien, bien contentos de estar de verte Y de estar dentro de nuestro programa Y bueno Aquí desde los jardines de Quilme Esto nos hace acordar a nuestro Santiago querido Ustedes están acá cerquita también En Wilde, ¿no? Wilde, aquí cerquita En la ciudad de Wilde Estoy perdida, Nero No importa Contame ¿Cómo anda la clave Santiago? Bien, bien Por suerte Viene trabajando permanentemente Nosotros estamos ligados a Ministerio de Cultura de la Nación Y Cultura de la Provincia Y bueno Ellos nos van a ir por todos los rincones De nuestro ¡Ay, qué lindo! Bendito país Buenísimo Lo he visto Lo he visto por ahí por Facebook Has visto que Estas cadenas de información Digamos como que nos unen un poquito más Claro que sí Y bueno Preparando nuevamente Otro Dos discos más ¿Qué te parece? Porque venimos medio atrasados Con los CD Con los discos Pero está bueno eso que me dijiste El título Que le has puesto ese material Claro Vos sabés que aquí tengo uno Que hace poquito salió Este disco se llama Sin Apuro ¿Viste? Y cinco apuestos Aterno que estás viendo ahí Ayerén está ahí en la contratapa Y bueno Y el disco que viene Se va a llamar ya Con Apuro Ah, muy bien Muy bien Ahora contame ¿Cómo hiciste para meter a tus hijos Dentro de la clave santiagueña? Vos sabés que esto fue Automáticamente Ellos se ve que de chiquitos ya Sintieron la música Hasta el viento de su madre Y bueno Matías empezó a tocar el bandoneón Desde los cinco años Hoy es un gran bandoneonista Gran ejecutante de la guitarra Canta, baila De todo Menos trabajado ¿Y la china? Ayerén Maldonado También canta, baila Toca la percusión Y bueno Y luego tenemos aquí A Marianito Cepes Que es su talento Con el violín Apenas 24 años Ayerén tiene 23 Y Matías 22 Gente joven Has metido en el grupo Y quien te habla Está ahí 8 años ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A ver Vamos a hablar un ratito Acá con los nenes Maldonados ¿Cómo estás Ayer? Hace tiempo que no te ve Bien Preciosa como siempre Una reina Y con Matu ¿Cómo estás Matu? Todo bien ¿Cuántos años tienen? ¿No he grabado? 23 22 Ah, ahí nomás Lilo Ustedes si conocieran Es más, ellos me pasaron La vez pasada Unas fotos Las cuales no las voy a mostrar Yo era apenas una pebita Y ellos más todavía Y bueno Yo transitaba En la casa de Rodolfo Por una cuestión Simple y sencilla De buscar repertorio Y como el señor También es compositor Así que bueno Recurrimos a buscar Algunas chacareras Santiago Y esas cositas Por ahí Pero bueno Nos une Una linda amistad De hace muchísimo tiempo Y más cuando Bueno Nos hemos conocido Con el ñato Gramajo Y de ahí He conocido Estas pequeñas guaguas Que ahora están enormes La verdad Bueno ¿Qué tal con la música? Bien, todo bien Gracias a Dios ¿Sí? Sí ¿Acompañando al papá? Sí, como siempre ¿Y la mami? También Bueno Hay Mati Excelente bandoneonista Yo creo que te voy a robar Mati ¿Qué opinas vos? Bueno Muchas gracias ¿En serio te me venís? Sí, un placer Ah, buenísimo Ya está Ya tengo bandoneonista Nos vamos a salta con Mati Bueno A ustedes Agradecerle La verdad Por haber venido al programa Por haber estado Y a ustedes A invitarlos A todos a escuchar La clave santiagueña Dentro La clave santiagueña La clave santiagueña Dentro La clave santiagueña 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 Que venga ese escondido De lo tuto Muchachos Venga la clave Dentro santiagueña Dentro Música Música Bueno Perfecto Y la segunda A bailar muchachos Adentro Y la segunda Mucha Bueno Cantadita va a ser Y que venga nomás Hasta tu rancho He venido por última vez A darte mi despedida Y marcharme después Alza tu vuelo paloma Si no me querés Si es que tienes otro dueño Quédate con él Tirana son las mujeres Puedo asegurar Quieren y olvidan al hombre con facilidad Arbolito deshojado, marchito y sin flor A ver que vuelas y rumbo mi vida Soy yo Perfecto Y que venga nomás Si un pecado fue quererte Perdona mi bien Ya se va tu aborrecido para no volver Alza tu vuelo paloma Alza tu vuelo paloma si no me querés Si es que tienes otro dueño Quédate con él Salió la luna en el cielo y dio su claridad Pero al ver tus bellos ojos se volvió a ocultar Arbolito deshojado, marchito y sin flor A ver que vuelas y rumbo mi vida soy yo Gente linda, llegamos al final de nuestro programa Espero que haya sido del gusto y el agrado de todos ustedes Como siempre nosotros desde acá De la provincia de Buenos Aires En esta oportunidad Dejándoles el corazón y el cariño como siempre Con estas maravillosas voces que hoy han pasado por este programa Desde Salta la linda Quien les habla, Paola Alejandra, área La más bonita y mimosa entre varias Les dice hasta la próxima semana Chau chau Vivir lo nuestro en el pueblo y la ciudad Es el programa que muestra la identidad El sur, el este, el norte, el oeste se unirán Y la riqueza de su música darán Vivir lo nuestro es un programa federal Todos los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y zapujay Zambita, cueca y adentrito vamos ya Vivir lo nuestro Y adentrito vamos ya